El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendecida tarde, queridos hermanos de Radio Natividad. Estamos aquí para darle gloria al Señor, para estar junto a su presencia y junto a la Reina del Cielo, nuestra Mamita María. Por eso estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos un día más en nuestras vidas. Sabemos, Padre amado, que esta nueva oportunidad es uno de tus más preciados regalos. Gracias por darnos tantas cosas. Por eso te pedimos la salud. Señor y Dios Padre Todopoderoso, hoy queremos colocar en tus benditas manos todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, las nuestras y las de nuestros familiares, amigos. Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Confiamos en tu divina misericordia. Ten compasión de todos nosotros. Ten piedad de toda la humanidad. Padre amado, ten compasión de nuestros sufrimientos físicos, de nuestras heridas emocionales y, en especial, cualquier enfermedad que invada nuestra alma, Señor. Necesitamos lo más de ti. Ayúdanos a no caer en desesperación. Permítenos sobrevivir en estos momentos de angustia que nos producen las enfermedades. Que cada día van apareciendo, en especial, la de este virus maligno. Señor, bendícenos y haz que volvamos a encontrar la salud. Haz que nuestra fe crezca y se abra a las maravillas de tu gran amor. Señor, tú eres el eterno presente y tú nos conoces. Necesitamos de tu ayuda infinita. Visítanos a través de tu evangelio para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy y siempre. Haz que nuestra fe y nuestra confianza en ti se renueven cada día. danos, Padre amado, una vez más a tu amado Hijo Jesucristo y que venga a nosotros como ese pan vivo bajado del cielo porque Él es la resurrección y la vida porque Él es la salud y la paz de todos los enfermos. Gracias, Señor de la misericordia. Aleluya, amén, aleluya. Dios eterno y misericordioso, ayúdanos en estos momentos de tantas calamidades que azotan a nuestra patria Venezuela y al mundo entero. Ayúdanos para que pronto, Señor, salgamos de este virus de una vez por todas y ayúdanos, Señor, entra en cada uno de nuestros corazones y danos la paz y esa misericordia que solo tú nos das, Señor. Bendito seas, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Amén, amén y amén. Vamos entonces junto a ese Jesús amado que está entre nosotros y junto a esa reina del cielo, esa madre preciosa y bondadosa. Recordemos en su advocación de la Virgen de la Merced. Estamos allí junto a ella esperando ese solemne día. Por eso hoy estaremos meditando el séptimo día de la novena para que sigan allí en sintonía acompañándonos. Sigan allí en sintonía de nuestro amado Jesús y nuestra María de la Merced. Iniciamos este santo rosario, esta hora en que le regalamos a nuestro Señor nuestras oraciones diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor. Sabemos que Tú nos conoces y Tú conoces todo lo de nosotros, Señor. Por eso te pedimos perdón y sabemos que Tú estás con nosotros, Señor. Que Tú todo lo conoces y Tú todo lo ves. Perdón, Señor, perdón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por Tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Ti, Señor, pero aumenta mi poca y débil fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Colocamos todas nuestras intenciones, todo lo que tenemos allí en el fondo de nuestros corazones, todo por lo que estamos pasando, Señor, todo lo que nos aqueja, todo, Señor, para entregártelo solo a ti, Señor. Tú dijiste, vengan a mí todos los que están angustiados, Señor. Y aquí estamos, Señor Jesús, con mucho amor, con mucha devoción, con mucha fe y diciendo, Jesús, yo confío en ti. Te colocamos todo, Señor. Y hoy queremos especialmente en este Santo Rosario pedir por un año más de vida de esos grandes sacerdotes, nuestro Padre Javier Joel Escalante, a quien tú le diste, a quien le devolviste la vida. Señor, queremos pedirte por él para que tú le sigas dando esa sabiduría y ese don de la vida y ese don del sacerdocio para que él nos siga enseñando de ti. Cuídalo, protégelo, sánalo y libéralo de todo, Señor, que siempre esté allí presto como buen pastor a cuidar de nosotros que somos todos sus grandes ovejas para él. También queremos felicitar y darle un gran abrazo desde aquí, desde Radio Natividad, al Padre Jorge Leodán desde Colón. Bendícelo, Señor. Cuídalo y protégelo. Que siga siendo ese gran pastor de ayuda para todos esos fieles allí en esa parroquia de San José allí en Colón. Desde aquí, Padre, le envío un gran abrazo. De verdad que siempre lo recordamos porque usted siempre estuvo con nosotros. que Dios los bendiga y les dé mucha salud. Amén. Y colocamos a todos los enfermos, Señor, para que tú pases tu mano sanadora por todos ellos. A toda Venezuela y al mundo entero. A todos nosotros que estamos junto a ti en estos momentos para alabarte y bendecirte. A todos nuestros hijos, a toda nuestra familia que está dentro y fuera de Venezuela. cuídalos y protégelos, Señor. Amén. Iniciamos entonces con los misterios dolorosos. Queremos en esta tarde, Señor, contemplarte en tu pasión, en tu muerte y celebrar esa gran resurrección. Vamos de tu mano, Señor, pero en todo deseamos que se haga siempre tu santa y divina voluntad. Amén. Y en el primer misterio doloroso contemplamos a Jesús orando en el huerto de Gexemani. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación ni líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparan a nuestra muerte. Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Jesús, Hijo, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego, del infierno, lléva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina de misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, Antonella, que Dios me la bendiga. Feliz y bendecida noche a usted y a toda su familia. Gracias por esta primera decena de rosas para Mamita María. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Queremos que cada uno de ustedes, queremos recordarles que por favor, cuando nos llamen para participar en el Santo Rosario, deben bajarle volumen al radio para poder estar todos en sintonía con nuestra Mamita María, para que a ella le lleguen todas esas rosas que les estamos haciendo en ese momento. Por favor, para que todos ustedes también estén allí atentos y sin distracciones. Amén. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la crucifixión, perdón, la flagelación del Señor. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Iniciamos con el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en la tierra, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Dios, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, tu divina misericordia Amén En vos confío Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Nuestra Señora de la Merced Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias, señora Lady Igualmente, mamita, que Dios me la bendiga Amén Gracias a usted por estar siempre allí Sintonizándonos y acompañándonos con esa gran devoción al Santo Rosario Gracias por esa segunda decena de rosas para mamita María Y en el tercer misterio doloroso Contemplamos la coronación de espinas Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas Y en la mano derecha le pusieron una caña Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo Viva el Rey de los judíos Le escupían en la cara Y con la caña le golpeaban en la cabeza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdone nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Ruega por nosotros Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Amén Dios te salve María Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos Desde los siglos Amén María Madre De gracia Y Madre De misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón inmaculado De nuestra Virgen María Seg la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Viggen de la Merced De la Pincita Virgen Ruega por nosotros Amén Bendiciones hermana Amén Muchísimas gracias Señor Pablo Que Dios me lo bendiga Amén Gracias por esa tercera Decena de rosas Para Mamita María Ese caballero Que gentilmente Ha coronado A nuestra Reina del Cielo En este tercer misterio Y en el cuarto misterio Doloroso Jesús va con la cruz a cuestas Camino al Calvario Entonces Pilato Les entregó a Jesús Para que lo crucificaran Así fue como se llevaron a Jesús Cargando con su propia cruz Salió de la ciudad Hacia el lugar llamado Calvario O de la Calavera Que en hebreo se dice Golgota Iniciamos entonces Iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hermana Dores Perdóneme Si Si Pero podré decir Dos intenciones Críticas Vamos a terminar Con el Gloria Señora Gladys Para terminar Si Madre perdón Santísimo Ajá Si Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original concebida O Jesús Alabanza y gracias Que sean dadas A Santísimo Sacramento Del altar Y bendita Por la persona Gran amiga mía Y benefactora Que ya está Fuera de peligro Y por la El descanso eterno De una viejita Santa María Pastora De Pérez Que el Señor Ya la tenga En su presencia Y por todas Nuestras necesidades Y el aumento De nuestra fe Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas En especial Las más necesitadas De tu divina Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María De la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Señora Gladys Bendecida noche Hermanadores Igualmente para usted Que Dios le dé Larga vida Porque en estos días Está el cumpleaños Amén Muchísimas gracias Que el santísimo Sacramento Nos cura a todos Con su divina Sangre y manto Amén Que así sea Y a usted también Que el Dios La proteja La cuida Y siempre la tenga allí En esa ferviente Devoción Al Santo Rosario Amén En el quinto Misterio doloroso Contemplamos La crucifixión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Jesús probó El vino Y dijo Todo está cumplido Después Inclinó la cabeza Y entregó El Espíritu Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Santa María Madre de Dios Llevarselo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María Es la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Nuestra Señora de la Merced Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga Madre quiero encomendar el rosario también Por un familiar que está Compadecido de la terrible enfermedad Sí Que encuentra en el seguro social En la unidad de cuidado intensivo Entonces encomendémoslo a Dios Para que Dios le dé Con tu divina misericordia la salud Amén ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Roa Vamos a pedirle al Señor Por Miguel Ángel Roa Para que pase su mano sanadora sobre él Para que si él quiere y puede Lo sane Lo salve Y lo libere de esa gran enfermedad Que el Señor lo envuelva en su divina voluntad Amén Muchísimas gracias Señor Jesús Feliz bendición Gracias Madre Muchas bendiciones para todos Y gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por estar siempre allí en sintonía Feliz y bendecida noche Virgen purísima y castísima Antes de su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima Después de su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vamos En la vida y en la muerte Ampáranos gran señora Ave María purísima Sin pecado original concebido Vamos a colocarle nuestras súplicas Y alabar a nuestra reina del cielo Con las letanías diciendo Señor ¿Yo lo hago, sí? Sí, claro Dígame Señor Ten piedad Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgen Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre purísima Ruega por nosotros Madre castísima Ruega por nosotros Madre sin mancha Ruega por nosotros Madre que has permanecido Virgen Ruega por nosotros Madre inmaculada Ruega por nosotros Madre amable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros 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 trono ruega por nosotros 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 Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Auxilio de los cristianos Auxilio de los migrantes Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Perdónanos Señor Escúchanos Señor Ten piedad y misericordia De todos nosotros Señor Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a encomendar esta salve A nuestra Reina del Cielo Estamos encomendando a esa vocación De la Virgen de la Merced Para que haya justicia En cada una de esas personas Que están privadas de libertad Y que haya justicia en todo Que ella nos arrope con su justicia A todos los venezolanos Y al mundo entero Y sobre todo A los enfermos Que les dé Ese amor Y esa misericordia Que solo ella tiene Amén Iniciamos diciéndole Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan grandiosa belleza A ti Celestial Princesa O Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche y día Alma Vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Y danos Tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Muchísimas gracias Señora Lucila Gracias por acompañarnos Gracias por estar Siempre allí En sintonía Que Dios me la bendiga Y bendiga Toda su familia Y ese sector Desde donde nos sintoniza Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar allí En sintonía Siempre De la 101.7 Y la 95.7 Radio Natividad La emisora católica Del Táchira No se aparten Porque venimos Y continuamos De la mano Peregrinando Con nuestra Señora de la Merced Un cristiano Sin rosario Es un soldado Sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo Del Santo Rosario Radio Natividad Gracias por ver el video.